Los personales de la comisaría del barrio Itacurubi, el día viernes aproximadamente a las 14 horas, lograron la recuperación de una motocicleta denunciada como hurtada, asimismo la incautación de dos motocicletas indocumentadas y la prevención de personas. Este procedimiento se realizó sobre la avenida Cayo Sotero, casi ruta quinta Bernardino Caballero, consistente en una motocicleta de la marca Star Model SK 110, denunciada como hurtada en la comisaría del barrio San Antonio, asimismo la incautación de dos motocicletas, uno de la marca Leopard y otro de la marca Star SK 110. En esa ocasión fue aprehendido un menor de 17 años, asimismo otra persona identificada como Don Alberto Pereira Núñez, de 35 años. Estas personas fueron remitidas hasta la jefatura de policía, a disposición del Ministerio Público. Personal policial de la comisaría del barrio Itacurubi hicieron un seguimiento en relación a casos de hurto de motocicletas, logrando ubicar a estas personas en un local quien funciona como un taller clandestino. En ese lugar lograron la incautación de las otras motocicletas, quienes carecían de las documentaciones respectivas. ¿Es la primera vez que este mecánico es detenido por casos similares? Sí, este mecánico ya varias veces fue aprehendido por casos de reducción de motocicletas.